Nekka Honora se siente orgullosa de Megan Thee Stallion. La directora de 36 años dirigió recientemente el documental de la estrella del rap para Pramberio, Megan Thee Stallion, In Her Words, y ahora Nekka ha recurrido a X para elogiar a la cantante de Mamusi. Nekka escribió en la plataforma de microblogging, Me la pasé en grande dirigiendo el documental Megan Thee Stallion, In Her Words. Me alegro mucho de que esté conmoviendo a tanta gente. Estoy tan feliz y orgullosa de ella. Megan, de 29 años, se ha sincerado sobre sus luchas personales que incluyen haber recibido un disparo en el pie por parte del rapero Troy Lenners en julio de 2020 en el nuevo documental. La estrella del rap también se ha sincerado sobre su experiencia con la depresión, y Nekka describió recientemente a Megan como la definición de fortaleza. La directora declaró a Timmy, la mayoría de nosotros decimos que somos fuertes, pero nunca hemos tenido a millones de personas todos los días mintiéndonos, diciendo cosas negativas sobre nosotros. Elogio a Megan por su resistencia a lo largo de este proceso y por salir airosa. Para mí, ella es realmente la definición de fortaleza. A pesar de su fama y su éxito, Nekka cree que la historia de Megan sigue siendo muy cercana. Nekka afirmó, esta película es el libro abierto del corazón de Megan durante uno de los momentos más duros de su vida. Destaca cómo el dolor y la depresión pueden afectar a tu vida y a tus experiencias. Hay tanto dolor en el mundo en este momento, que por eso siento que esta historia es tan cercana. En el documental, Megan insiste en que ya no le preocupan sus críticas. Dijo, siento que estoy llegando a un punto en el que realmente no me importa. Solo me preocupo por mí misma. Por primera vez desde que mi madre estaba viva, estoy cuidando de mí misma, porque quiero sentirme bien.